Bienvenido al podcast de Enzo Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Enzo Movers. Estamos hoy aquí con Quique Velasco, que tenemos el placer de ser amigos desde hace tiempo. Y Quique estudió fisioterapia, pero ahora está haciendo un doctorado en neurociencia. No sé si se especializa o parte de su trabajo viene de la mano del trabajo con el dolor. Y básicamente vamos a tener una charla al respecto de lo que hace y de lo que salga por las ramas. Así que bienvenido Quique. Cuéntanos un poco cómo te metiste en neurociencia, si quieres, viniendo de la fisioterapia, que no es el camino más convencional que digamos. Y por qué. Y un poco lo que haces. Tu movida. Bueno, mi movida ahora es bastante aburrida, pero el camino en general es el siguiente. Yo nunca he sido muy apasionado de los estudios, pero el deporte sí que me ha gustado mucho siempre. Y una manera de mantenerme en contacto con él y variarlo, porque yo me suelo aburrir de las cosas deprisa, era estudiar fisioterapia. Eso me llevó a la carrera, que la disfruté muchísimo. Me interesé mucho por el dolor y durante la carrera descubrí la investigación. Como una forma de dar respuesta a muchas cosas que, si tienes contacto con el deporte, existen de forma muy constante, que son las discusiones de salón. Yo creo que esto va mejor, aquello es no, mira esto otro, no sé quién me ha dicho qué, prueba esto. Y claro, después de haberme especializado en último grado de ese tipo de discusiones de salón, llega algo y te dice, no, se le puede dar números a esto y ver quién tiene razón. Y no utilizar lógicas retorcidas para argumentar improbables, como por ejemplo lo que ha pasado hace poco con la sociedad de cardiología y el alcohol, no sé si lo habéis visto. Entonces, con la ciencia como respuesta a eso, era interesante, y la neurociencia era donde parecía converger todo en fisioterapia. Yo he trabajado con un modelo muy mecanicista, esto lo hemos hablado mucho, y he investigado sobre todo en el tendón en el principio. Y en una investigación me encontré un resultado muy loco, que es que la gente que tiene un tendón lesionado de un solo lado puede diagnosticarla casi con el 100% de precisión, evaluando la sensibilidad al dolor del lado sano. Y como que esto me voló la cabeza, porque mi sistema de creencia se fue a tomar por el culo, que era mecanicista, era una cuestión de carga, ¿no? De carga y de daño tisular. Y un tendón que no está dañado, que prácticamente diferencia al 100% pacientes que tienen el del otro lado, que está bastante lejos, dañado. Claro, ahí hay algo. Eso fue una bomba. Eso para mí, para cómo yo veía la fisioterapia fue una bomba, y fue una bomba al final, cuando ya se supone que entiendes lo que hace. Ya. No es el primer año, cuando ya dice... Y entonces dije, bueno, no entiendo esto, la clínica... Llevo bastantes años trabajando en clínica y es repetitiva, es muy repetitiva y eso me aburre. Me voy a algo que es variado, cada día hago una cosa y que da respuesta a estas cuestiones que demuestran que las cosas en las que creía, creía ella por tener algo a lo que cogerme, pero hasta qué punto es un verdad. Claro, siempre hay que tener un marco. Siempre tenemos un marco. La cosa es, qué marco, ¿no? Y en base a qué evidencia usas uno, en qué base a qué evidencia usas otro. Entiendo que eso es lo que te pasa, ¿no? Hubo ahí un cambio de marco significativo al final de la primera etapa, digamos, ¿no? Me lo reventaron, tío. Me lo reventaron en el marco. Esa es otra cosa importante. Con cuarta fuerza te coges a tu marco y esa fue la lección que yo aprendí entonces. Sí. Bueno. Muy buena esa, ¿no? Eso es algo... Varios puntos has tocado que a mí personalmente como físico me... Con la interacción físico-vida personal se llama la atención lo de las discusiones de salón y que se puedan cuantificar. Porque en física nos acostumbramos a ser muy cabezotas, pero hasta el punto de gastarnos millones y millones de euros prácticamente para ver quién tiene razón. Es decir, no, yo creo que esto funciona así. No, pues yo creo que sí. Pues vamos a pedir fundos europeos y vamos a montar un megaexperimento para ver cómo se comporta esta partícula. Y se puede cuantificar y medir. Y la gente no tiene esa mentalidad de decir, bueno, vamos a probar. Y esto, de hecho, estoy seguro que el marco mecanicista o cosas como lo que has comentado de que puedes diagnosticar la afección midiendo cosas en el otro lado, a muchos de los fisioterapeutas no sabrían para nada qué hacer con ello, o sea, ni cómo tratarlo, ni qué consecuencias tienen, ni el hecho de exponerse a algo que rompe tu marco ni siquiera se hace plantearse romperse el marco, simplemente lo ignoras y sigues haciendo lo que tú haces. O es ruido o es voodoo, ¿sabes? Sí, efectivamente. Efectivamente. Y yo creo que eso viene de lo que acabamos de decir, Pau, de que la gente como, o sea, la mentalidad general no es la de, mira, pues tenemos una discrepancia de opiniones, pongámoslo a prueba. Claro, sin conflicto personal, sin decir, sin evaluar la validez de una persona o de otra con respecto a quién tiene razón, pero... Ya, lo que pasa es que eso es imposible en la big picture, ¿no? O sea, el individuo es algo súper, súper noble a lo que es pirar, ¿no? Pero entendemos que en un marco general como humanos nuestra identidad la identificamos con lo que hacemos generalmente, con lo que dedicamos el tiempo, el esfuerzo, con los círculos con los que nos juntamos y es muy normal, hay que entenderlo también, que eso pase. Pero, ¿qué está mal? En pos de encontrar una verdad más objetiva, pues es un pereno. Pero creo que es muy bueno el que te has metido en la neurociencia porque, no sé si lo hemos llegado a comentar una vez, pero en nuestra experiencia, cuando trabajas con protocolos orientados, o sea, basados en el hecho de que muchas de las respuestas que tiene el cuerpo son basadas en el sistema neurológico, obtienes resultados muy buenos y muy rápidos, en concreto en el ámbito de la ganancia de movilidad y de la recuperación de lesiones. Si, déjate de entenderlo tanto con un marco mecanicista de, no, no, es que algo duele y por tanto es que estás roto, se te abre un, de repente eres un mago y haces cosas y aparece el resultado que la gente no entiende. Claro, 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 total. El problema es que es complejo, el problema es que es complejo, ¿no? Un modelo mecanicista es sencillo sobre la base, sencillo, dentro de lo que la mecánica puede ser sencilla, pero es entendible y es autolimitado y las cosas entendibles y autolimitadas son muy sexys, son muy sexys porque te permiten dar explicación a los fenómenos que te encuentras sin enfrentar muchas veces la incertidumbre. Y en el momento en que metes un sistema que no es completamente conocido, como es el sistema nervioso central, yo también creo que vas más cerca de cómo funciona el cuerpo, en muchos ámbitos, en el dolor, pero también, por ejemplo, en el control motor, no hay duda. Un ejemplo, los estiramientos, ¿no? En la teoría de la tolerancia neurogénica, en lugar de simplemente una elongación mecánica. Todo esto, cuando yo estudié, ya no fue hace tanto, estaba a la orden del día. Estos modelos anticuados. Pero te complejiza el asunto. Es muy fácil entender estirar algo para hacerlo más largo, es más complicado hablar de cómo se genera una tolerancia a una situación de estiramiento o de trabajo en rangos extremos. ¿Y qué estás haciendo ahora? O sea, eso te llevo por ahí. ¿Y a qué te estás dedicando ahora en el doctorado? Esa es una buena pregunta. A mí nos ha dejado papeles, porque se supone que lo da la tesis este mes. Pero me he diversificado mucho. Por ejemplo, una cosa en la que me ha metido bastante... Lo que estoy haciendo ahora como tal es el procesamiento de la información. Desde cómo percibimos una fuerza de energía externa, cómo sensamos una fuerza de energía externa, calor, presión mecánica, hasta cómo eso se va procesando en las diferentes estaciones del sistema nervioso hasta generar una percepción consciente. Yo soy electrofisiólogo, estudio las señales eléctricas, en concreto de las neuronas, e intento de ahí decodificar información. Toda esta jerga te lleva inevitablemente a la teoría de la información de Shannon, que ahora mismo estoy pasturándomela bien. Y, por ejemplo, este mismo jueves me voy para Venecia a un curso sobre matematización de la conciencia, modelos matemáticos propuestos para avalar la conciencia, que es que al final te lleva ahí. O sea, estás hablando de dolor, es una teoría reduccionista. Estás hablando de dolor, empiezas diciendo, bueno, si es dolor, es que hay un tendón medio roto, y acabas diciendo, bueno, pero para entender qué es el dolor hay que entender cómo generamos la conciencia y que hay mucho más allá. Sí, pero al final son señales de información y quieres aprender cómo el cerebro funciona, cómo el cerebro procesa la información y empiezas, bueno, pero entonces, a partir de cuándo soy consciente que tengo dolor y cuándo no y cómo lo proceso. Yo me acuerdo que también estudié, me pegó una época por ahí, te pedí unos papers de teoría de información. Estuvieron chulos, aprendes mucho. Y el problema de la conciencia es un gran problema, pero me parece fascinante el hecho de que se pueda cuantificar con modelos matemáticos. Es decir, es que si pasa esto y esto y esto con tantos números de neuronas, ese algo lo podemos llamar consciente. Sí, es muy impactante. Para mí también lo fue. También, sí me ha resultado muy curioso que aparte de estudiar, entrenas bastante duro y en bastantes cosas. Recuerdo que, bueno, cuando hace tiempo recuerdo que estabas haciendo, no sé si ultra, pero maratones sí, y ahora pegándole fuerte la escalada. Y aquí nosotros también somos muy de tener ambas ramas. Y precisamente ahora me estoy leyendo un libro que argumenta sobre la necesidad de descansar para obtener el máximo desarrollo cognitivo. Y uno de los aspectos que habla es que muchísimos genios en muchas disciplinas eran locos del deporte. O sea, desde powerlifting a escalada, ciclistas, carreras. ¿Cómo lo ves tú el deporte en tu vida y cómo crees que ha afectado a cómo trabaja? Porque al final yo creo que el vivirlo te cambia mucho. Cuando lo vives y cuando trabajas en ello, lo trabajas de forma diferente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la regla de no enseñamos nada que no hayamos hecho. Bastante. Hostia, la verdad es que es una muy buena pregunta, Pau. Es una muy buena pregunta. No me lo he planteado, pero bueno, lo están diciendo si me vienen nombres a la cabeza, ¿no? Como, por ejemplo, el mismo Cajal, el descubridor de la neurona y uno de los premios noveles españoles. Era un powerlifter muy conocido en su época. Practicaba también la caza. Y varias de esas cosas. En mi caso en particular, como os he dicho yo, lo que me ha definido a mí el recorrido en la vida es que me obsesiono mucho con algo y me aburro relativamente deprisa. Pero me obsesiono mucho. Y me gusta estar muy implicado en ello. Y ir descubriendo poco a poco los mecanismos que hay debajo. Por ejemplo, cuando estuve con los ultras, lo más que he llegado a hacer son 110 kilómetros. Pero que no es un ultra, pero tampoco es... Hay un par de variedades mucho peores. O ahora con la escalada. A mí lo que me gusta es el juego de cuando no sabes y empiezas a aprender. Si entreno así, me va mejor. Si, por ejemplo, me pongo música, que no me pongo música, cómo estoy entrenando ahora, cómo interactúa la flexibilidad con las fuerzas a las que me enfrento en un desplome o en una placa. Y ahí tiene toda esa información. Implicarme en ella. Y cómo se entrena. Pues ahora, por ejemplo, en la escalada la fuerza máxima es importantísima. Y se entrena a bajísimas repeticiones, descansos altísimos. Y es muy diferente de cómo entrenas para un ultra o de cómo entrenas, por ejemplo, para hacer powerlifting. El descubrir... Realmente lo que me gusta es aprender. O sea, no es como tal. Escalar ni correr. Es aprender a cómo aprender a escalar, a cómo aprender a preparar tu cuerpo para una u otra. Entonces, aprender es algo que no puedes hacer infinitamente sobre una sola cosa. Es un rasgo muy... Es un rasgo muy generalista, ¿no? De practicante, de tener esa filosofía de que es el proceso más que la cosa... No es el último llegar a una cosa en la disciplina, sino el proceso en el que encargas. Y yo así, Pablo... Esa es la filosofía a la que yo me suscribo en cuanto a filosofía de vida, ¿eh? Que va relacionada con... Con, bueno, yo no sé si tenemos un motivo para estar aquí, pero cada uno se busca el suyo, persigue su zanahoria y está bien sentir que mañana es más que hoy, ¿no? Una suerte de progresión lineal. Y en mi caso es el aprendizaje. En plan, bueno, he aprendido algo y es que me moriré y desaparecerá un día, pero a mí me da un motivo para levantarme mañana y en ese sentido, tanto el deporte como mi trabajo, en el que yo... Yo trabajo en biofísica, he trabajado en sistemas, he trabajado en experimentos clínicos con humanos y todos son interesantes en la medida en que me aportan algo nuevo, ¿no? No tengo una cosa que diga, mira, esto es mi cefiche o mi vocación. Que eso, ir un poco con lo que hemos comentado antes de tener un marco y agarrarte a ello. Porque al final, si coges una cosa y te identificas totalmente con ello, ya sea un deporte o una especialización, decir, es que yo hago esto, yo es que soy ultramaratoniano y esa es mi cosa, y luego o lo dejas o tienes que dejarlo por algún motivo, se te rompe todo. Yo es que pienso que el cuerpo funciona así y de repente tienes un experimento que te contradice esto, ¿con cuánta facilidad puedes cambiar y pasar de un ámbito a otro o pasar de un modelo a otro? Y creo que es algo muy curioso y con lo que me siento también muy identificado en ambos ámbitos, tanto a nivel personal, con mis estudios personales tanto de nutrición, entrenamiento y demás, todo esto siempre ha sido curiosidad, decir, bueno, me gusta entrenar, pero no solo me gusta entrenar, me gusta saber por qué entrenar así y por qué no asá y cómo funciona el cuerpo y ya te acabas metiendo en todo esta movida y entonces acabas diciendo, bueno, ¿y cómo entreno? ¿y cómo recupero? Y entonces entras en cómo funciona el sueño, cómo funciona la nutrición y cómo ofrece el cuerpo el estrés. Y lo mismo en el ámbito de la física, decir, ¿por qué haces esto? Y dices, es que me gusta, es que me lo paso bien. Es que me lo paso bien. Y como tú dices, algún día me moriré y desaparecerá, pero creo que, y esto fue un poco el motivo por qué empezamos en el Submovers y creo que puede ser el tío, porque tú también te gusta la divulgación y es que una vez que aprendes algo, al menos nosotros tenemos la, yo tengo la necesidad de contárselo a la gente y me he dado cuenta con el tiempo que no sirve de nada ser el monje más listo de la montaña. porque estás solo en tu montaña. Y te mueres. Y no sirve de nada, por muy guay que te sientas. Entonces, hay que ponerlo allá afuera. Hay que, hay que, porque en el ponerlo allá afuera es como hace que la gente mejore quizás la calidad de vida o simplemente que escale de más. Que también está muy bien. A la larga te hace aprender más. Yo, mi principal motor para investigar cosas unrelated con mi investigación es sentarme delante de un PowerPoint y decir, esto lo di el año pasado, no lo puedo dar igual. A ver qué hay. Que sea interesante. Eso es. En esa línea yo tengo una pregunta que hacerte que creo que tenemos ahí chicha que rascar. Has contado que sufrieste un cambio fuerte, ¿no? De marco, de cómo entender el modelo de la fisioterapia. ¿Qué opinas de la fisioterapia clínica a día de hoy con el marco tradicional que usan para tratar pacientes y tal? Hay que mojarse, hay que mojarse. Hay que mojarse, hay que mojarse. El problema es que al mismo hay una disonancia, una disonancia muy fuerte, ¿no? Entre lo que, entre el cuerpo ideal de Cibeles de la fisioterapia que se pasea por las redes y que intentamos llevar a la universidad y lo que realmente está pasando en las clínicas. Y yo estoy muy expuesto a este primer mundo, a la pasarela Cibeles, y eso a veces nubla, mi juicio, y cuando tomo contacto con lo que hay en la clínica, me llevo un puñetazo en la cara tremendo. Una vez tras otra. Pues yo al final solo veo a la gente que está interesada. De la que no está interesada no tengo ni idea. Háblanos de puñetazo de la clínica. De la clínica. De la clínica en la cara, ¿no? Bueno, el puñetazo en la cara es que ahora mismo la fisioterapia funciona por escuelas de creencias. Y esto se puede dejar así de titular porque incluso descontextualizado es lo que pienso. Funciona por escuelas de creencias. Tú decides, escoges creer en un modelo mecanicista del cual uno tradicional es la osteopatía y todo lo demás queda fuera. Es todo una opción. Y el problema es que no todo es una opción. La evidencia científica no es una opción. No es una forma en la que escoges trabajar ni un equipo al que te interesa unirte frente a, por ejemplo, la acupuntura basada en energías. La evidencia científica ni siquiera es una opinión. Es el acúmulo de lo que han hecho otros monos antes que tú en la misma situación y te cuentan qué ha pasado de una manera resumida. Ignorar eso es de una prepotencia exagerada y solo es justificable en un caso. Lo habéis mencionado de pasada y de forma divulgativa, pero es cuando tu N es igual a 1 que es tu vida personal. Para un solo caso, tú nunca sabes. Porque el problema de la estadística frecuentista en la que se basa la evidencia científica es que no te dice nada. La evidencia científica solo te puede orientar. Pero no es una opción al mismo nivel que el resto de creencias. Y el problema de las creencias es que como las opiniones son todas válidas, no se pueden rebatir. Algo lo que tampoco estoy hablando. Y cuando esto al final acaba siendo puto responsable del estado de salud de gente que te paga para ello, es una falta de respeto. Si es tu elección personal, pues oigo a usted, tome zumo de limón para sus agujetas. No pasa nada. Pero cuando eres responsable de la salud de un paciente, esto no es permisible. Y eso es lo que, ese es el puñetazo en la cara porque sigue pasando en la esquina en la esquina de tu manzana. Sí, sí, sí. Es que el de cara al cliente, cuando alguien va a un fisioterapeuta, piensa que está acudiendo a un profesional con un conjunto de conocimiento unificado sobre cómo funciona el cuerpo humano y que sabe lo que va a pasar y que con ese conocimiento te va a ayudar. Pero no es para nada así en la inmensa mayoría de los casos. Y eso es extensible directamente, a full de acuerdo con eso y eso es extensible directamente a entrenamiento y a, por ejemplo, a psicología. Sí, es muy turbio. Es muy turbio estar diciendo voy a mirar en Google a ver qué psicólogo no parece que me la vaya a liar Pepina como sé que me la podría liar muchísimo. Sí. Y cuando... Y eso da miedo, tío. Sobre todo da miedo. Empiezas a decir Dios, es que no confío en el 90% profesional. No, y es muy complicado, es muy complicado, porque lo has dicho tú muy bien. Las escuelas son sistemas de creencias. no están basados en ciencia, pero tienen un aire. Tienen, hoy en día, las ciencias sociosanitarias tienen un halo místico, o sea, ya no es místico, es de ciencia. Ahora es ciencia, pero no, no es ciencia, es un tema de creencia. ¿Y cómo eso lo ve el consumidor? ¿Cómo es capaz de filtrar al consumidor en el caso en que esa persona usa una metodología científica o está siguiendo una corriente? Igual que es esa, si quien lo hubiera enseñado hubiera sido Pepita de dos para la utilidad en otro momento histórico, hubiera sido Ricky. No hubiera sido... Es que es así. No puedes, no puedes filtrarlo, tío. Y a mí esa pregunta yo la he hecho muchas veces. Solo puedes filtrarlo cuando ya no te hace falta, cuando sabes más que el que te está intentando vender la mano. Claro. Totalmente. Totalmente. Es un momento jodido. También lo veo. Es un momento jodido. Se utiliza la palabra o la frase basada en ciencia de forma como un sticker que te puedes ganar de... Puedes confiar en mí, no te la voy a colar. Y... Sí, sí. Eso me recuerda a los alimentos bio. Es bio. Es lo mismo. Es que es la... Sociológicamente siempre se acaba hablando de sociología. Es que al final es un fenómeno de manadas de monos. Si me permitís dos citas que me parece que resumen muy bien lo que acabáis de decir. Margarita del Val, que es viróloga, una investigación muy importante aquí en España, resumía lo que tú decías, Pablo, lo del halo, como algo debemos estar haciendo bien en la divulgación, pero aún no es necesaria si los bulos necesitan vestirse de ciencia. Y un médico amigo mío, que es un mítico también, decía que él confiaría en las decisiones médicas cuando lo hicieran robots. Esto lo siento mucho por mis alumnos que me oyen, pero yo, un escalador muy amigo mío que sí es profesional, por ejemplo, ha perdido un dedo porque en un corte de mierda con una radial alguien se olvidó de mandarle antibióticos. Se olvidó de mandar antibióticos y los dedos no vuelven a crecer. Ya. ¿Y qué haces con eso? ¿Estás en manos de un sistema de salud en el que eso? Bueno, ya. Yo creo que tengo una hipótesis de una solución al tema. Dale, daño. Creo que hay, y es multidisciplinar, esto creo que se aplica a todos estos campos. Hace falta dos cosas. Por un lado, desde una perspectiva empírica, gente clínica, en nuestro caso, entrenadores, qué putos se preocupen por hacer un buen trabajo y estén ahí fuera dando el callo por hacer un buen trabajo. Eso, desde luego, es impepinable y tiene que estar, ¿no? Por otro lado, hace falta escalar en la parte ciencia para encontrar nuevos niveles de resolución para explicar las cosas que hacen los empiristas que están haciendo un buen trabajo. Eso nos hace falta. Y creo que es la unión de esas dos cosas lo que va a hacer que con el tiempo sea más difícil y más difícil y más difícil que penetren todas estas personas outsiders a la ciencia, penetren las profesiones diciendo, no, esto es basado en la ciencia y son sistemas de creencia. Creo que a medida que va aumentando la resolución, la calidad del conocimiento en términos científicos, claro, de las cosas y a medida que van siendo más y más profesionales que empíricamente están haciendo un trabajo que da games, obtienen lo que buscan, eso va haciendo más resiliente el oficio y va haciendo que haya menos paja. Creo que es un camino que la única solución es ese, es largo plazista, no hay mucho que hacer a corto plazo que no es cuestión de regular a nivel estatal, de poner, ¿sabes? Creo que todo eso sumó, creo que no es la respuesta, creo que hacer mecanismos proteccionistas como pues eso, no es que hace falta ahora sacarse tal máster para poder tal, creo que son solo frenos al progreso que el progreso real va a venir por esa dualidad, empiristas haciendo un buen trabajo y de verdad intelectuales que profundicen y saquen más resolución a la cosa, ¿no? Y estamos totalmente de acuerdo con eso, Pablo, una pregunta que yo me he hecho mucho sobre este tema a mí mismo es, y a otra gente, es, ¿cómo generamos la necesidad en los profesionales de ser ese tipo de empiristas? ¿Cómo lo llevamos a querer serlo? Es que, ¿y desde dónde, no? Ya. El problema nace de la ausencia de, entre comillas, o competición indirecta que haya entre los profesionales, porque, al final, el modelo que propones, digamos que, a mí se me ocurre, el modelo más estándar desempoderar al individuo, que esto, por lo menos es cortoplacista, si alguien quiere, quiere, no esperar a que esto suceda, puede empaparse de literatura científica y sobre el escepticismo para poder desmontar a la gente que te vende humo. Pero, tú estás proponiendo un sistema más capitalista en el cual, el mero hecho de que los que hacen las cosas lo hacen tan bien que se crea una, como una barrera en la que se muestra que si no vales, básicamente, no puedes. No sales, efectivamente. Pero, a nivel clínico, a nivel de, o de pacientes, de clientes, o de, ¿cómo lo haces? Porque la única, el mecanismo único que hay es simplemente el, que la gente que produce más resultados tiene más gente. Pero mucha gente ni siquiera se expone a, a veces es muy difícil exponerte, por ejemplo, a varios fisioterapeutas o varios entrenadores y ver cuál te vende humo, cuál no, los comparo y me quedo con este. Voy al fisio que me pide más cercana o voy al entrenador que tiene un gimnasio y ya está. Es un modelo, es un modelo largoplacista en el corto plazo es que no tienes, es que claro, no tienes exposición a múltiples tú en un año, digamos, ¿no? ¿A cuántos fisios que expones en un año? ¿Cuál es la media? Porque alguno habrá que sí que se exponga a cuatro, pero lo normal es me quedo con él y ya está. Claro, 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 claro. Yo no tengo una solución completa a esa pregunta, pero sí tengo clara mi posición, ¿no? En esa batalla con lo que yo puedo contribuir y es principalmente de manera destructiva. A mí, a mí lo que me gusta es sembrar la desconfianza y creo que hay que decirlo a tus familiares y decirles, oye, cuando escoges un fisio no estás en buenas manos porque estás yendo un fisio. Cuando vas al médico no estás en buenas manos. Decía Pau, de una forma más fina es fomentar el escepticismo, pero no con eso todo va a ir bien y no con ir a un entrenador todo va a ir bien. Cuestiónate lo que te mandan y compara. Cuestiónate y cuestionale. Claro, claro. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Y si ves que algo no te cuadra y dices, bueno, pues yo es que he visto esta otra cosa y le digo esto y esto. ¿Por qué esto sí y esto no? Y si no te lo sabe explicar, es humo. Efectivamente. Efectivamente. Y aunque te lo sepa explicar, luego busca. Puede ser invitación. Puede ser. Sí, sí, claro, por supuesto. Y luego... Y si te dices palabras como energía y chakra, es humo también. Pero ojo, cuidado. Porque si esa persona es empirista y está ahí para darte resultados y te los da cuando habla de energía o tal, yo me callo la boca. No es su trabajo ser divulgador, no es su trabajo ser investigador, es ser empirista. Ahora, que suele darse muy pocos casos probablemente que se alineen en esa dirección, te doy la razón. pero creo que es un poco tirar de prejuicio, ¿no? De enlazar esto es malo. Por ende, toda la gente que hace esto está haciendo mal. Pero una cosa importante es que tú también puedes comparar los resultados empíricos, no solo el razonamiento que hay detrás. Una cosa muy sencilla es el entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha vendido el no gain, no pain o a más pain, más gain? ¿Cuánto tiempo ha vendido en el entrenamiento? Y a la vista, hoy por hoy, no sé si sois vosotros de esa opinión, pero en base a lo que yo leo, el decir cuanto más te machaques mejor, estás descartadísimo. Y como no sea que te estoy preparando psicológicamente para machacarte. En ese caso. eso fue en el circuito, sí, sí. Sí, pero yo creo que en esa línea es un poco lo que yo decía, ¿no? Que los gains en el largo plazo determinan el camino del colectivo, ¿no? Y por ejemplo eso yo entiendo que es una guerra que ahora va a suceder dentro del mundo del fitness convencional con los stretching clásicos y el trabajo de movilidad he entendido más como control motor, he entendido más como trabajo de fuerza y no tanto como mecánicamente estirar el... Bueno, pues entiendo que es que la diferencia en gains es tan significativa que no veo otra opción que que muera el concepto de estiramiento clásico. Pero evidentemente como es el que está sentado ahora, pues eso va a ir con ciertos retrasos unos de un día para otro, pero creo que está condenado. Si somos profesionales que sí que hacemos que aplicamos el modelo que da más resultados, los que estamos ahí dando el callo cada vez somos más y cada vez hay más gente que tiene esos gains y se puede comparar, se puede ver, ¿no? Pero es increíble hasta el punto en el cual la gente se adhiere a un sistema de creencias a pesar de que no hay ningún tipo de resultados. O sea, muchísima gente estira pasivamente decir, no es que quiero ganar flexibilidad y cuánta flexibilidad ha ganado los últimos tres años con el sistema. Cero. Y no estás por a pensar, no funciona, vamos a hacer otra cosa. Pero es que no puedes funcionar sin marco. Es que en mi experiencia personal yo entiendo que la de todos vosotros habrá pasado eso que tú dices. Yo me he tirado años, yo entrenaba fuerte antes de entender el trabajo de movilidad. Entrenaba fuerte y estiraba fuerte y estiraba mucho y no tenía buena flexibilidad en ningún eje articular. No era buena en ninguna. Y me he tirado muchos más años estirando fuerte que haciendo trabajo de movilidad fuerte. Y evidentemente me ha dado más resultados el trabajo de movilidad. Y ahora posteriori pues uno lo ve y dice, ¿cómo pude ser tan bobo? Es que, ¿cuál es la alternativa? Y veo los ultras me los he dicho a base de no pain no gain, ¿eh? Y ahora fue un montón de pain. Sí, sí, los ultras son no gain. Totalmente, claro. Pero por eso digo que una cosa interesante sería de tal forma darle a la gente una referencia a cuánto debería estar avanzando, ¿no? En plan, tío, si vas y yo no sé, trabajando movilidad y tu objetivo sigue siendo que te apoye el dedo en el suelo inclinándote hacia adelante, claro, algo no está yendo bien. Está claro que hay variabilidad, pero algo no está yendo bien. Igual que si después de cada entrenamiento de powerlifting no te puedes mover, algo no está yendo bien. No todos son simulacros de prueba. Sí, creo que como en la parte de divulgación me resuena dar ese discurso y poder decirle a la gente estas son las expectativas de progreso, si no va así, replanteate cosas. Lo que pasa es que luego a nivel profesional luego vivo excepciones, ¿no? yo como entrenador ves esa normalidad. Cuando decimos este discurso hablamos a nivel estadístico, como decíamos al principio. A nivel estadístico, luego ves gente. Yo no entiendo excepciones, contadme, contadme. Claro, claro. Luego ves excepciones y dices, claro, es que como yo este discurso se lo esté dando a una persona que es la excepción, igual se raya. Igual luego va un buen profesional, no tiene los resultados que busca y se raya. Entonces, pero es verdad que el público general igual sí que es interesante dar este concepto, ¿no? Estos marcos para que yo diga, no, pues, si tardo más de seis meses en aprender a hacer una dominada, quizá no... Pero que lo que tienen que tener es una buena progresión. Ellos es buscar ese framework, ese marco. Sí, y preguntarle a los profesionales, ¿cuánto tiempo se supone que tenemos que esperar con esto para ver qué funciona? Sí. Y tener claro cuánto funciona eso. Es decir, si tú te rompes un hueso y tienes claro que esto va a solar más en un mes y en un mes sigue roto, pues, piénsatelo. Algo está pasando. Algo ha pasado, decide. No hay consolidación ósea y eso también hay que transmitírselo, ¿no? Claro. A los pacientes. Pero en una mayoría de casos es una muestra de un error. Alguien que está haciendo esto muy bien y por decir a alguien muy conocido, no sirve ejemplos que son más fan dog mío, es Julio Basulto con el tema de la nutrición. No sé si lo conocéis, pero Julio, pues es una persona muy mordaz y habla de nutrición y lo que te dice es si tu nutricionista lo que te está prometiendo es alimentos, milagro, vete. Si lo que te está prometiendo es que vas a perder tantos kilos en tantas semanas, vete. Son red flags, ¿no? Como las que tienes en las relaciones pero con tu relación con tu entrenador o profesional sanitario. Si tu profesional sanitario y por dar otra, ¿no? En el otro lado, que no es pseudocientífico. Si llegas a tu equipo médico de cabecera y te lo digo de cabecera lo que hace es decir te tome esta pastilla y llévesela y te maquela cada tres días y no te dice nada más, pide a otro médico de cabecera porque es muy fácil que se genere un malentendido si no le explica absolutamente nada y tiene una relación paternalista contigo si es ceroactiva. Lo mismo para tu entrenador. Si te casca una tabla de progresión y tú no aprendes nada, mal, es un problema que hemos visto mucho, mucho, mucho en los fisioterapeutas cuando dan una tabla de ejercicio porque los entrenadores a veces aún se preocupan un poquito más pero el 3x10 de los fisioterapeutas le tengo una alergia que te cargas porque se pueden hacer ese ejercicio. Sin que me queden del datapod. Cuando en nuestra experiencia para que alguien tanto haga pero al final es que la diferenciación entre entrenamiento y fisioterapia es nula en realidad. Es simplemente escenarios diferentes. Es correctivo, claro. Estás en una situación particular, excepcional en la cual tienes una lesión y por tanto tu capacidad de tolerancia es más baja y tienes que hacer un entrenamiento ahí hasta llegar al estado normal. Pero la necesidad de explicar a la gente vale, con este ejercicio queremos trabajar esto y queremos fortalecer esto por esto y por esto y tienes que buscar estas sensaciones y si no tienes estas sensaciones no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo así que concéntrate mucho. Esto no es un ejercicio que hagas mientras ves la tele. O sea, tienes que estar muy concentrado en buscar que las fibras afectadas o la musculatura que sea esté funcionando con la misma concentración que harías un ORM en sentadilla. Es decir, no full concentración en hacer este ejercicio y eso yo no lo he visto en ningún lado absolutamente. A mí se me ocurren innumerables ejemplos y además innumerables historias de ciencia con las que respaldar ese argumento que acabas de dar por daros una porque a veces estas cosas parece que hace falta respaldarlas con palabras. Una cuestión que yo también meto mucho es porque tú cuando empiezas a tirar en baloncesto tú tiras mil veces normalmente entra una pero por alguna especie de magia el patrón que integras a pesar de no ser el más repetido es el que hace que la pelota entre y eso tiene una base neurofisiológica que es que la memoria y la memoria es también un continuo con la conciencia y con el control motor con el control motor no deja de ser un recuerdo repetido de una tarea con su variabilidad igual que la tienen los recuerdos declarativos la memoria se potencia mucho cuando hay cuando hay una liberación de dopamina cuando hay una motivación una recompensa yo veo mucho y en pacientes mucho más graves de los que podéis pensar gente que ha dejado de poder andar y tiene que aprender a andar sentaros una camilla y decir Paquita estés ahí levantando los tobillos durante 30 minutos levantando los tobillos Paquita ¿cómo que levantando los tobillos? déle usted un objetivo distribuya sus pelotas de colores por la consulta y dígalas que las recoja por favor porque necesita ayuda porque se lo han descolocado todos unos chiquitos que han venido antes y métalos cada uno en su puta caja de colores y estará haciendo lo mismo de una manera más transferible a su vida diaria y además importándole en algo el puto resultado porque si no para el sistema nervioso no ha pasado y esa es una teoría que surge de la psicología y se ha respaldado en neurociencia que es la teoría del Gudenhof la teoría del Gudenhof es por lo que tú no escribes mejor a pesar de que llevas escribiendo en nuestro caso unos 30 años y es porque ya no te preocupas de escribir mejor en algún momento escribiste de manera medio aceptable en mi caso nunca y dejó de preocuparte y entonces ya no aprendes a hacerlo más igual que un squat igual que lo que tú quieras ya no aprendes a hacerlo mejor porque no hay una motivación ni un feedback para aprender a hacerlo mejor entonces probablemente si un ejercicio que un paciente no ha hecho nunca lo único que le dices es tienes que repetirlo 15 veces al día lo va a hacer de la peor forma posible y sin posibilidad de mejoría y entonces si todo el game que puedas tener es el que sea por pura y dura carga mecánica casual en los tejidos que tú quieras pero es que la activación interna o sea la activación que consigues mediante trabajo interno puedes literalmente hacer sí sí puedes hacer un ejercicio con uno muscular u otros totalmente diferentes solo queriéndolo el mismo patrón sí sí totalmente y eso es algo que creo que es súper importante y que no se enseña lo suficiente nunca la importancia de que te importen las cosas las cosas que estés haciendo tienes que implicarte y cuanto más te implicas aparte de que te lo pasas mejor todo se ha dicho y todo es más ameno el cerebro lo identifica como que es importante y lo consolida mucho más y aprendes más y mejor esto me acuerdo de un paper que se llamaba el rol de la práctica deliberada en la adquisición de excellent performance no sé si lo has leído pero está muy chulo hablaba sobre la necesidad no solo de practicar más horas sino de practicar de forma deliberada o sea de practicar con la intención de mejorar y cogían varios ejemplos en concreto hablaban bastante de músicos porque es muy cuantificable en el piano y demás en este tipo de cosas y tiene muchísimo range de progresión también claro y comparaban diferentes conservatorios la gente que era excelente y la gente que era buena y la gente que era excelente después de medir un montón de factores no era únicamente que trabajaran más horas no trabajaban más horas pero las horas que trabajaban eran horas de práctica deliberada es decir son momentos en los cuales dices no solamente voy a tocar voy a tocar con la intención de tocar mejor y lo mismo aplica aplicaba a todo como decías escribir no solamente vale no solamente vale escribir cómo puedo hacer escuta mejor cómo puedo hacer mi sentadilla mejor cómo puedo mejorar este patrón y es algo que hemos visto nosotros muchísimo con los clientes la gente que se implica avanza a una velocidad loca pero porque cuando te implicas aparte de que el entrenamiento en sí es más eficaz porque lo estás haciendo y estás súper metido en ello luego es gente que en su tiempo libre estás pensando en ello estás pensando en ¿y cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacerlo? ¿si activo esto? ¿si activo esta otra cosa? y te hacen preguntas y oye he visto esta progresión ¿y por qué esta y esta y esta otra? y en su tiempo de audio se ven y buscan un tutorial de cómo se hace aquello cómo se hace aquello o otro en sus círculos sociales hablan sobre eso es que es un sistema de refuerzo y lo que creo que es súper interesante es que no solamente aplica a tareas mecánicas o sea puede aplicar algo también como cómo debiente relaciones con las personas a las que quieres eso es algo que se practica y cuando lo practicas dices aquí he sido un poco capullo voy a indexarlo como feedback negativo a la próxima voy a hacerlo mejor y también genera fatiga y también genera fatiga sí sí yo totalmente de acuerdo y te iba a decir que yo no hago nada o intento no hacer nada de lo que hago que me importa no lo hago así o sea intento hacer eso siempre con las cosas que son importantes para mí y por eso es lo que os decía al principio así es lo que me parece que conecta el deporte con mis estudios por esa autoobservación de qué me hace mejorar y qué me hace hacer lo mejor me importa avanzar hoy respecto a ayer y perdóname pero un levísimo apunte antes de que nos vayamos de ese tema sobre por qué en fisioterapia esto que parece de cajón no está ahí bueno yo ahora estoy divulgando que no es discepción no es igual a dolor de daño no es igual a dolor y tal pero no está ahí porque esto es fisioterapia avanzada es el orden en el que se aprenden en las cosas que desgraciadamente está aplastantemente influido por el orden cronológico y lo lentas que son las estructuras académicas y lo dice alguien que vive de la universidad igual que lo haces tú pero el problema es mira el mecanicismo estaba antes así que primero os enseña el mecanicismo que es el fisioterapia básica y luego ya iremos con estas cosas que son avanzadas y no esto es fisioterapia básica es que de ahí sale todo lo demás eso debería ser el curso uno y el resto estaría construido encima de eso efectivamente y luego ya si quieres te cuentas cómo moverte en una piscina o cómo usar una jaula de rochas pero esos son complementos igual que la fisioterapia invasiva o el uso de corrientes esos son complementos muy remotos sí no es eso creo que es un discurso súper interesante para la gente que esté afuera los masajes los electrodos y las microondas y demás son complementos súper súper remotos a lo que debería ser el proceso de rehabilitación es lo único que te hace en todo caso son técnicas herramientas claro no procesos fisioterapeuta únicamente eso vas a estar que te pone las microondas y te pincha eso no es la forma óptima de trabajar no análogamente sí análogamente en el mundo del entrenamiento es como si un entrenador solo tiene una app con tablas y a Pepito pues toma aquí hay una tabla aquí hay otra tabla y funcionamos con tablas el entrenador de tablas esa es la misma analogía solo tienes herramientas y no tienes un conocimiento detrás con un proceso y conectando la realidad del paciente del paciente en nuestro caso y el OECOM deseado y en base a esa realidad él escribe pathway no, no, no solo hay pathway no hay contexto o sea no hay no hay origen y no hay final solo hay camino solo hay técnicas solo hay pinchar o solo hay esta tablita de 5x5 o es así pero es que al final a pesar de que el cuerpo es extremadamente complejo el cuerpo hace o sea responde a lo que responde en ese sentido es muy básico y a nivel de tejidos responden prácticamente a fuerzas y ya está no hacen nada más todo lo demás es formas de aplicar fuerzas ya sea de forma externa o base o base de forzar la contracción mediante un electrodo o la forma ideal que es mediante la contracción utilitaria o pragmática de la musculatura de los tejidos porque al final a pesar de que el cuerpo es súper complejo ha evolucionado en un contexto en un contexto y la palabra evolución en concreto es la que quiero remarcar aquí en el cual tenía unos estresores que a los que se ha adaptado para producir un outcome y no todo vale ni todo vale de la misma manera y creo que eso es algo que es importante nosotros tenemos mucha gente que decía bueno es que yo cada mes o cada dos meses tenía que ir al piso a que me quitaran las contracturas y le pones reflar total y le pones un protocolo de fortalecimiento de toda la cadena posterior y dice no vuelto a ir a en fisio en un año es que eso es lo que debe ser eso es lo que debe ser pero ahora mismo tantas cosas que a las que querría contestar que voy a tener que elegir que es algo que me cuesta hacer pero una cosa que ha dicho Pau me parece muy interesante el cuerpo solo responde a fuerzas yo como neurocientífico la función sistema nervioso es procesar información entonces Pau es físico es un neurocientífico y para mí esto lo que yo definiría como un fisioterapeuta y esto tenía que por conectarlo con lo que ha dicho Pablo es es un traductor es un traductor en términos de información que sabe como ante la entrada de determinada información sea esta una fuerza mecánica sea esta una corriente eléctrica o sea esta información transmitida de forma oral que no deja de ser una vibración en el aire que hace vibrar unos pelillos dentro del oído que se convierten en señales eléctricas en última instancia todo se convierte en una señal eléctrica sabe que ante esta entrada de información ante estos inputs se produce lo que en el entrenamiento se llama adaptaciones de las capacidades físicas que no es lo mismo que hacer un ejercicio se producen estos outcomes y pones eso en relación con los objetivos de tu paciente si no conoces los objetivos de tu paciente no lo puedes hacer ya está no lo puedes hacer ya está ya has terminado o sea que si no lo preguntas y entras por la puerta mira tienes una fractura vale a la magneto ponte corriente ponte tal ya es imposible o sea lo que aciertes es aleatorio y otra cosa importante es que tienes que conocer los mecanismos como un input o por lo menos de forma frecuentista que inputs producen que outputs si es como que hay una entrada y una salida hay una caja negra súper complicada en medio pero los inputs y los outputs están bastante claros justo los puedes conocer o no pero solo entonces las herramientas a utilizar para alcanzar ese proceso de convertir en los inputs en outputs que cumplen los objetivos aparecen solos y si te falta alguna herramienta probablemente no sea indispensable claro si no puedas conseguirlos igual pero lo hacemos al revés es con que por eso os decía los sistemas de creencias porque los sistemas de creencias de fisioterapia además giran en torno a las técnicas ni siquiera cómo abordar los objetivos ya yo es que pincho y pincho a todo el mundo pero no la barquera de una rodilla yo te pincho y mismo me das separadas por la puerta con un ictus agudo que con un esguinte de tobillo y dices hostia no es que tu opción esté mal es que el modelo no tiene sentido sabes la verdad es que me da risa esto pero es realmente lo que pasa no es ninguna broma por eso te digo un puñetazo en la cara lo que pasa es que yo me relaciono con gente que está en el otro lado del río y yo digo esto no puede ser verdad porque suena a coña y vuelves una y otra vez a la vez a la calle y dices mira sigue siendo verdad mierda una vez más no es la época no es la época adecuada efectivamente y luego esto es una nota biológica pero has dicho el organismo es muy complicado pero se ajusta a estresores con los que ha vivido esto en términos de información también se estudia y es que el sistema nervioso intercambia información en una en un en un T delta muy corto en un joder perdón por el palabra en una resolución temporal muy corta en términos de segundos milisegundos a la mínima pero el código genético hace básicamente lo mismo pero en términos de especie términos de miles o millones de años un organismo es un una integración de información de los entornos a los que se ha visto expuesto o si lo preferís de forma poética la palmera resume el desierto porque la palmera solo es de David Rebollo no es mío pero tiene que vivir en el desierto y por lo tanto su código genético debe poder reconstruir el desierto tiene que contener la información de qué es un desierto nosotros también estamos en el entorno en el que nuestra especie se ha criado claro tu contexto sí y eso no debe olvidarse y muchas de las dos problemas que hay son una disonancia entre ese entorno en el que nos hemos criado que es nuestro código genético y al que se ve expuesto nuestro sistema nervioso que es nuestra reacción a corto plazo que vive en una sociedad que ya no es exactamente igual a que ya para el código genético está preparado claro esto va a dejar esa pregunta pero que eso de la evolución eso es una teoría eso es una teoría la otra opción es que Dios nos está jodiendo mucho mucho te castiga te castiga claro yo creo que en todas las carreras relacionadas con la biología ya no con el cuerpo humano sino con la biología debería haber una primera asignatura que fuese pensamiento evolutivo como como el contexto o sea el contexto determina la función como el vivir de esta forma te lleva a ser así sí porque es el marco de la disciplina es el marco de la disciplina y eso es una cosa que no está ausente de los profesionales es que es el beta marco es fisioterapia básica sí y eso te enseña cómo comer cómo dormir pero a ti y al perro y al gato y no es cuestión de opciones o sea tú al perro le das cebolla y el perro se muere porque es tóxica para ellos no es cuestión de yo creo que sí yo creo que no es que no ha evolucionado para comer cebolla mi hijo puede comer solo guisantes o mi hijo puede comer solo chuletones claro pues hay un problema es un metamarco que se debería usar como herramienta y se debería enseñar ha faltado uno mejor sí de hecho ha habido una cosa que ha dicho Kike que no habrá en eso consiste en eso consiste no recuerdo este libro de Robert Sapolsky dije ajá yo creo que o me lo ha recomendado tú o me lo ha recomendado alguien yo si he hablado contigo de él te lo recomiendo seguro porque has dicho el tema de las resoluciones temporales y bueno aparte de que soy fanboy del hombre este porque es muy gracioso tanto en su forma de escribir yo quiero poder escribir ciencia así habla la primera mitad del libro hablas de cómo un comportamiento cualquiera está influido por diversas escalas temporales y la desglosa te dice mira un milisegundo antes de que te comportes de que hagas una acción o un pensamiento o lo que sea pasa esto en tu cuerpo y ciertas señales eléctricas luego unos minutos antes ha pasado esto a nivel psicológico se han activado estas áreas lo que sea unas horas antes ha pasado esto las hormonas han subido han bajado no sé cuántos luego unos años antes ha pasado esto te caíste te diste una lesión se ha quedado una cicatriz lo que sea unas decenas de años antes ha pasado esto te has creado te has creado esta forma tenías deficiencia de este nutriente esto ha creado que tu cerebro funcione de esta forma y no de esta otra forma que esta área haya crecido o no que seas más alto más bajito y luego el último escalón es a niveles de miles de millones de años pasa esto tu código genético y por tanto procesas las señales así y te comportas de esta forma y ante este estímulo generas esta respuesta y es súper 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 interesante ver cómo funciona todo eso pero me parece flipante desde el punto de vista porque convivimos en una sociedad en la que la mayoría de gente de forma intuitiva cree que el comportamiento es una consecuencia directa de eso que llamamos voluntad y de lo que está pasando cuando en realidad es una cadena causal bastante complicada ahí es donde ya también lo es el movimiento el libro parece que es biológico pero luego va a la libre albedrío al freewheel es que es inevitable si es caes que no caes es un atractor es un atractor principal eso y una cosa voy a rescatar un pequeño tema que hemos dicho antes que era el de los el de los los layers y la y el tiempo de respuesta a un modelo de entrenamiento o a un o un sistema de recuperación es cierto que nosotros a nivel de pragmático de trabajar con la gente es cierto que la mayoría de gente cae dentro del 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 de la de la de la campana de Gauss y que responden con una con un marco temporal más o menos similar que tiene sentido también porque al final los mecanismos biológicos subyacentes son los mismos o sea al final tienes que hacer un estímulo que va a producir cierta cantidad de proteínas que va a producir una adaptación y puedes recuperar mejor o peor pero dentro de un rango y nadie gana 20 kilos de masa muscular en un día ni pierde 20 kilos de grasa en un día efectivamente entonces nuestra experiencia un poco es que hay definitivamente variabilidad pero cuando hay verdaderamente un outlier es decir es que esta persona no avanza nada en este ámbito muy típico es la movilidad muchas veces es porque no has dado con la tecla adecuada es decir la persona a lo mejor no ha entendido qué activación tiene que buscar y qué activación tiene que obtener a la hora de hacer un ejercicio y en el momento le hace click el ejercicio progresa a un ritmo comparable a los demás comparables y esto escala tiene escalas muy locas por ejemplo a nivel personal yo he sido siempre muy paquete con toda la fuerza de empujón todo lo que es empujar empujo mal básicamente me cuesta mucho y me he tirado como cinco no seis siete o ocho años metiendo progresiones de ciertos ejercicios avanzando mínimamente en el momento lo escogí una vez y dije vale vamos a empezar desde el principio y a montarlo buscando la activación neuronal o sea el patrón motor adecuado no vamos a perdernos en ningún momento la progresión desde estamos hablando de ya llevar seis años entrenando y empezar con flexiones con manos encima de las sillas o sea la progresión de abuelas pero buscando la activación óptima y construye a partir de ahí flexiones a pino en cuestión de un par de años y lo mismo lo escuché a Andy Galpin en una entrevista que hizo con Andrew Huberman que decía que a él le costaba mucho activarle el dorsal y que se tiró una década hasta que aprendió a activar su dorsal hasta que aprendió a decir ah que es esto lo que hace el dorsal es así como se aprieta es así como se utiliza y una vez que das el estímulo adecuado una vez que das el estímulo adecuado y eso a veces depende de factores internos la velocidad de progreso es muy similar en casi todas las personas que no son 10 años acumulando estímulos hasta que activa el dorsal son 10 años para descubrir cómo la tecla claro la gente que lleve años con dolores crónicos y similar debería repensar a luz de esto qué es lo que está pasando no tienes que seguir haciendo lo mismo o gente que lleva entrenando lo mismo durante años y años tienes que cambiar el estímulo tienes que buscar cuál es el estímulo adecuado y cuál es el tiempo el marco de tiempo en el que te tienes que mover yo honestamente cada vez que trabajo en coaching con un cliente que tiene un escenario así en algo yo me siento en un laboratorio yo no me siento entrenador yo me siento en un laboratorio y decir vale vamos a observar qué pasa cuando le pongo esta progresión y esta carga a esta persona a ver vamos a ver para la semana que viene qué resultado me trae no con la visión de entrenador claro es que es eso es que necesitas necesitas experimentar se llaman experimentos de n igual a 1 eso es una forma es una forma es una forma de trabajar coges un solo individuo y le vas cambiando le vas cambiando el fármaco normalmente en un diseño de ensayo clínico clásico hasta que das con ese que a ese individuo le renta y estos estudios surgen porque o sea esta metodología se formaliza académicamente porque es necesaria en muchos contextos y por no daros un montón de mi opinión y muy poco de datos por daros algo de datos con esto de las excepciones hay algunos casos apasionantes hay varios estudios esto no es cuestión de uno solo se ha repetido mucho en el que para estudiar el dolor se producen ligamentos de nervio asiático que básicamente abrir una pierna mistras una pata de un roedor estrangularlo con hilo de nylon de pescar y dejarlo estrangulado eso duele es un modelo muy sencillo de hacer y muy repetible porque tú mires la fuerza con la capeta en hilo de nylon su grosor y la ventura a la que lo aprietas y la lesión es la que entre un 30 y un 50% de las ratas que les haces esto no desarrollan signos de dolor espontáneo las descartas y trabajas sobre las otras pero no desarrollan signos de dolor espontáneo y necesitas estrangulando el ciático esto ya te da que pensar de la gente la que se llama una estica con ciática y hasta qué punto está relacionado con una agresión mecánica del nervio pero tiene un metamensaje que es muy interesante que es la variabilidad y qué es la variabilidad porque estas ratas son 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 congénitas unas de otras hijos que se aparean como los borbones perdonad no sé si tenéis orientación política si no esto lo cortáis pero para adelante espacio libre se aparean padres con hijos cosas así y para normalizar la genética la genética se controla para que sea igual comen lo mismo viven en las mismas jaulas hacen una dosis de ejercicio similar y entonces dices y qué mierda pasa y más aún podemos tener esperanza de normalizar algo en humanos y la cuestión es que siempre hay algo más por ejemplo una cosa que a priori no se podría tener en cuenta pero es importante es el desarrollo de relaciones de dominancia dentro de animales gregarios como son los roedores las que hay algunos que mandan y otros que reciben y afrontan el dolor de forma distinta luego dentro de tener las mismas posibilidades de hacer ejercicio no todos hacen el mismo hay hay variabilidad pero la variabilidad no debe tratarse como un dios inexplicable en mi opinión debe tratarse como bien decís debe afrontarse y tratar de determinar una causa o una solución por lo menos mediante la prueba y eso se resume en una cita de Herbert Killacky que es un neurocientífico ya veterano que él decía que en mi experiencia cuando usamos el término difuso para referirnos a un sistema sistema neuronal estamos hablando más del estado de nuestro conocimiento que de cómo funciona el sistema una chica decía veneramos el cerebro porque no sabemos cómo funciona nadie venera un riñón y creo que es igual que vale los pacientes no responden a la media a los clientes pero y qué eso no te deja como brazos cruzados no hago nada ahí es eso es lo que cuenta el 90% de las prostitis se recuperan solas cuánto del 10% que queda es el que tú recuperas claro esa es tu métrica y el terreno en el que tienes que jugar y ese terreno de esto habla muchísimo Mar Flores que es española es un investigador español el terreno de la incertidumbre que es lo que decía Pablo de sentirte en un laboratorio es inherente a trabajar en un puto sistema biológico de momento porque los márgenes de explicación de los modelos son una mierda son una mierda no pasa nada mejor que el azar pero tampoco astromántico de mejor por eso hay que hacer n es igual a mil hay que afrontar la incertidumbre hay que aprender a lidiar con ella es parte de la práctica si la destierras estás condenado a ser un profesional de mierda para siempre no aprenderás más te equivocas de forma sistemática y recuperarás el 90% de las prostitutas que se recuperan solas y es también inherente a tu paciente y al cliente él también debe tener un grado de incertidumbre y aprender a tolerarlo no puede tener una seguridad absoluta ni en lo que tú haces ni en lo que él hace porque si entonces hay un error se perpetuará para siempre y bajo mi experiencia si sigue no que se asimila ignorancia simplemente quería decir que la incertidumbre se asimila ignorancia y eso es un error es lo contrario sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y creo que además es que es si no la mejor de las mejores metodologías que tenemos los empiristas para optimizar los modelos que usamos con nuestros clientes si no la mejor de las mejores porque tú tienes una herramienta que funciona con el 80% y entonces ¿qué haces con otro 20%? pues explorar con mucha atención con pautas evidentemente para asumir los mínimos riesgos pero tendrás que enfrentarte a ello y desarrollar por medio de la experiencia que tienes ahí nuevos abordajes para un 2% más del ahora tengo una metodología que se ocupa del 82% los que cumplen con este criterio les suele ir mejor esta solución claro y de ahí surge la ciencia en el modelo que tú proponías Pablo solo de esta observación y yo trabajo con clínicos en el desarrollo de terapias de estimulación de nervios para producir plasticidad y es que tú no puedes movilizar el lentísimo y engorroso aparato de la ciencia para todo de manera haciendo un screening para todas las posibilidades te basas en algo te basas en una hipótesis y esas hipótesis surgen de la observación empírica evidencia clínica y evidencia científica dentro de que en realidad son lo mismo la evidencia empírica es un tipo de evidencia científica no están enfrentados y ese es otro gran sesgo que hay en la calle en fisioterapia el a mí me funciona no tiene nada que ver con lo que hay en los papers los papers saben de lo que a ti no funciona mono de mierda cuando lo pones en común con 100 monos de mierda 100 años antes es un resumen de a mí me funciona cuando hablamos de ciencias experimentales claro y no sé si esto no ha funcionado a muchos a lo mejor a ese otro mono le funciona a lo mejor no pero seguramente sí y cuanto más monos estudiamos más se aprende ahorrate todos nuestros errores por el camino antes de empezar a probar lo que ya hemos llegado a la conclusión de que puede ir mejor eso es lo que es un paper no es algo paternalista de gente con una túnica en una torre en una torre oscura diciéndote cómo debes entrenar a ti que llevas un montón de tiempo haciendo deporte y preparando y preparando deportistas yo cuando empiezo a escalar cuando empiezo a plantearme que quiero rendimiento lo primero que hago es leerme lo que hay qué evidencia científica hay para no perder ni un puto día entrenando voy yo a horas de descubrir las suspensiones o los entrenamientos de fuerza máxima y es una forma muy ineficiente de afrontar cualquier problema de hecho esto voy a hacer un quote de mi padre que me dijo no me acuerdo en qué movida estaba metida que se lo comenté y me dijo bueno pero para eso no hay que estudiar y me van a pensar y dije bueno mejor sí a lo mejor para todo viene bien estudiar para absolutamente cuanto lo quieras claro cualquier cosa en tu vida mira lo que hay o sea todo lo que puedes hacer es ganar tanto de lo que funciona como de lo que no lee o entérate o habla con la gente que ya han dado ese camino y no hagan las mismas tonterías sí usa el formato que quieras pero sí informa de informa de todo de lo más de lo más estúpido de cómo puedo hacer mi café de la mañana mejor voy a hacerlo mejor como el otro día algo tan estúpido porque es que es una mentalidad cuando lo empiezas a aplicar en tu vida lo metes en todo pero en absolutamente todo cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer esto otro cómo aprender a hacer te preocupame un momento que te voy a abrir la puerta os estoy diciendo sí os oigo os oigo yo creo que y también tienes que tener en cuenta lo que hablábamos antes la otra cara de la moneda tú te informas vas pisando camino hollado y en algún momento vas a llegar al límite y te va a tocar ponerte en modo laboratorio como decía Pablo claro cuando tengas un paciente que tiene sus necesidades un cliente individuales que no responde al tal y ahí está lo que tú aportas como profesional a un algoritmo de decisión automática correcto hay veces hay veces que hay veces que te tienes que salir mucho del marco del marco que esperas como anécdota personal por ejemplo tuve una tendinopatía en el antebrazo en el ah un poco el código golfista a veces de hacer dominadas una mano y trepa de cuerda que es súper común y que es bastante perra le cuesta bastante irse y durante dos años o algo así pruebe de todo desde masajes trabajo de hipertrofia trabajo de estiramiento de todo lo que todas las herramientas que podía y al final después de probar absolutamente todo dije ¿qué es lo único que me queda? trabajo de fuerza máxima en umbrales de dolor riquísimos y dije no creo pero es que no me queda nada más y todos los demás experimentos no han funcionado vamos a darle todo eso es lo que toca trabajos con intensidades de nivel 8-9 es decir creo que estoy reventando el tendón ya yo rehabilité es curioso yo rehabilité una no se lo recomendaría como 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 default a la gente no le diría ve intensidades de dolor de 8-9 de no pero no lo convierte en la nueva verdad absoluta pero no es no es irracional es irracional ni muchísimo menos y eso también es lo que os decía la incertidumbre hay que entender que si queréis hablar de curación de rehabilitación o de entrenamiento es un proceso y como proceso tiene sus fases pasa por ellas y el ir probando es una de ellas y eso hay que comunicar solo a los pacientes mira que pasa esto normalmente lo que va bien es esto y por lo tanto es lo que vamos a empezar haciendo y si no nos quedan estas otras herramientas que iremos probando claro y no acertar no te convierte en un mal profesional o sea saber que estás apostando cada vez que tomas una decisión es parte de nuestro trabajo y así tu cliente o paciente tiene que esperarlo tiene que saber que eso es lo que hace un profesional de la salud pero tú tienes que comunicárselo también desde el principio tienes que comunicárselo y la medicina ha hecho un flaco favor de inicio a esa perspectiva cuando la negra época del paternalismo absoluto en el que tú entras por la puerta yo reconozco los signos y elijo la opción adecuada a veces no dispones de la información para elegir una opción adecuada tienes un abanico y ordenas por probabilidad claro claro es algo heurístico no es determinista al 100% pero bueno también creo que eso un problema es la falta de feedback de cara del cliente o del paciente hacia el profesional finalmente el profesional está en una tarima o en un escajón y ve los problemas y dice tienes que hacer esto y tú dices sí señor y lo haces y ya está en ningún momento le dices oye esto no funciona o tengo estas sensaciones cuando hago esto es lo que debería buscar no es y esa persona debería bajar de esa tarima y hablar contigo y decir ah pues si le pasa esto y esta otra cosa y cómo va y si probamos esto y qué obtienes de feedback y es ahí cuando se produce la mejora también hay que tener hay que tener en cuenta creo que se ha comentado esto por encima pero claro que la autopercepción del profesional debe estar ahí todos tenemos autopercepción todos tenemos una autopercepción la cuestión está en qué feedback coges y creo que la metodología sana aquí que deberían coger los profesionales de cara a minimizar este tipo de problemas es que se coja no se coja nunca tu percepción de un caso particular de algo concreto he tenido éxito en este abordaje o no lo he tenido sino de un macro siempre tu autopercepción tiene que ser el resultado del sumatorio que he tenido 15 clientes este mes venga pues a partir de ahí vale contar menos más pequeño no no te identifiques con lo que ha pasado con ese cliente no le he liado con ese cliente soy mal profesional no es que no es verdad a lo mejor sí pero a lo mejor no es verdad a lo mejor ha habido te ha faltado feedback como decíamos por ejemplo o puede ser que esa persona tuvo un caso súper complicado y era imposible ganar prácticamente desde el principio entonces que se coja un marco más grande eso creo que en parte esos casos existen esos casos existen lo digo porque yo que estoy muy cerrado en quien me llega a mi lo que me mandan los terapeutas son esos casos o sea me dicen oye habla con este tío que sabe mucho de dolor ahora que ya no nos queda nada y te encuentras un caso de tarea de otro que dices tío aquí no había nada que hacer no lo ha habido en ningún momento sabes claro yo creo que si se tiene ese marco un poquito más amplio para desarrollar tu autopercepción te permites cuando estás con un cliente o que estás con un paciente no tratarlo de una manera tan sabes o sea yo es que me pongo en lugar de una persona que comete el problema de tratar a su cliente de manera totalmente lineal diciéndole vale pues esto es lo que hay yo soy el profesional tú eres el paciente esto es unilateral ¿no? y entiendo que en parte eso se puede arreglar con esa distancia de decir vale pues ahora no ahora el resultado de esto no es no me destina a mí no tengo que vamos a ver vamos a ver de qué manera optimizamos esto y si no consigo optimizar yo he hecho lo que he podido como profesional y ya estaría con un poquito de distanciamiento creo que las cosas se tratarían de otra manera y es muy curioso pero ese problema del feedback que para mí es otra red flag ¿no? si no te pregunta por tus objetivos y además no establece canales de feedback probablemente no sea el profesional que quieres es paradigmático en el campo como a mi parecer en el campo de la enseñanza por lo menos universitaria el feedback se abole el profesor asume que lo está haciendo bien y que cualquier fuente de problemas en el aprendizaje es del receptor y puede mantener ese esquema mental durante 40 años sin nunca exponerse al feedback pero para un cuestionario no evaluativo a alguien después de por ejemplo una clase es dantesco lo que tú crees que ha pasado y lo que la otra persona experimenta que ha pasado es cuando te enfrentas a eso dices bueno como lo que os dije del tendón pero en el caso de la enseñanza dices me acaban de reventar te voy a cambiar esto vamos a preguntarle como primer paso totalmente y yo creo que además es un problema que está totalmente insertado en el modelo sociosanitario en todas las profesiones no es el estándar de la mayoría de la nutrición a nivel clínica que es que no ha seguido si no le ha funcionado es que no habrá seguido las pautas o de los médicos si no le ha ido mejor es porque no habrá hecho lo que le prescrito de entrenadores si no ha perdido el peso es porque no habrá hecho lo que le prescrito no eres tú como profesional es que no se estaba adheriendo a la dieta no es que no se estaba saltando el fin de semana era eso seguro seguro y es que se puede medir ¿sabes? no hace falta pero como es tan seguro tener el botón rojo de hacer la suposición y de responsabilizarte pero se puede medir tú puedes decir cada vez que entrenes escríbeme como hay aunque sean tres líneas incluso si tienes que hacer un entrenamiento menos a la semana para ese tiempo dedicarlo a escribirte los otros sí el precio de esa información es muy valioso y yo por ejemplo las poquísimas rehabilitaciones que llevo las llevo así cuéntame qué sensaciones has tenido mándame un puto informe en el formato que tú quieras un audio me llamas nos vemos me escribes largo o corto como tú te sientas mejor pero que yo sepa que si la estoy cagando que no me dé cuenta o si el proceso no está yendo como yo esperaba como yo he planificado que no me entere al final del mismo y eso te dé información sobre cómo modificar el proceso en sí para por dónde tirar ahora si esto funciona estupendo me lo guardo si no funciona por qué y si no funciona qué otras opciones tengo nosotros también pedimos a los clientes siempre hemos abogado por un modelo de entrenamiento muy muy activo por parte del cliente no es para nada algo en lo que yo te doy el programa y desapareces es muy danos un montón de feedback y cuanto más feedback nos dé nosotros mejor te vamos a poder llevar al entrenamiento y hay gente que se envía todas las semanas 30 minutos de audios y se llevan 30 minutos de audio de vuelta es decir te he hecho un puto podcast para ti solo es que al contrario vuelve a ser deserrado incertidumbre es pensar que este input va a dar invariablemente esta adaptación física o este output en términos de información y cuando no conoces que hay en la caja negra que en un sistema biológico es siempre eso no pasa no pasa bueno chicos con vuestro permiso hace media hora se me ha pasado la fecha pero la verdad es que me ha parecido la puta hostia cuando queráis volvemos a hablar me parece muy entretenida la conversación la verdad es que ha sido una caña me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien pues repetiremos a ver si cuando baje para Elche hacemos lo mismo pero ponemos un micro en medio de una mesa y y la hacemos en persona y nos escupimos a la cara que la verdad ahora se puede ya ves antes empieza la mascarilla ahora ya nos podemos escupir a la cara muy bien chicos pues un saludo un gran placer un abrazo venga que vaya todo bien entonces vamos a ver un saludo Gracias por ver el video.